Bueno, señoras y señores, nuestro Fabricio Portelli acaba de sacar su libro. No, 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 es la chica, la chica. Hoy, bueno, sí, yo estoy con ella. Hoy les voy a hablar de dos nuevos libros, ¿sí? Obviamente que son de vinos, porque ¿ustedes realmente se creen que mi trabajo es solo tomar, viajar, disfrutar, comer y pasarla bien? Sí, también, sí. Ok, bueno, pero a veces, también, para disfrutar más y mejor, está bueno poder leer, ¿sí? La verdad que enriquece. Y bueno, el primer libro que les voy a compartir se llama Chin Chin, el vino fácil. Mirá, acá lo tengo, el HD se ve, bien, de Marcela Rienzo. Ella es sommelier, comunicadora, amiga, colega. Ella está en Cocineros de Argentinos, en Cocineros de Argentinos, ahí en la TV Pública. Ahora, el último lío que hicimos juntos con Marce fue la degustación de Tetra en cámara, que se armó un revuelo histórico. Sí, sí, sí. Pero bueno, quedó inmortalizado. A ver, Chin Chin está escrito sin vericuetos ni palabras difíciles, y en cada capítulo es como un paseo entretenido para buscar las respuestas a las preguntas más comunes. Por ejemplo, ¿qué es el vino? Mucha gente no sabe qué es el vino, de dónde viene. O cómo descorchaba una botella, de la mejor manera, ¿no? O cómo llegaron las uvas a América. Acuérdense que la vitis vinífera es europea. Claro. O qué platos van bien con determinados vinos. O qué hace un enólogo, por ejemplo. A veces me pregunto, ¿qué hace un enólogo? Ah. No. Mucho de lo que contás vos, pero en un libro. Exactamente, exactamente. O cómo elegir un vino para comprar. Entonces, a ver, la verdad que en este caso, y como que se viene el Día del Amigo, es un lindo regalo. Es un lindo regalo. Para aquellos amigos, viste, que suelen caer, no con las manos vacías, sino con una botellita de vino, bueno, ahí va este regalito. Ahora, hay algo que me pareció interesante de Marce, fue que para ella la diferencia entre ser profesionales del vino y bebedores es que el consumidor no tiene por qué profundizar más que en sus propios sentidos, ¿sí? Y en sus propios gustos, en su propia curiosidad. En cambio, el profesional sí tiene la obligación de ir a por todas las respuestas. Claro. ¿Por qué? Porque si algún día alguien se le hace preguntas, las tiene que responder. Bueno, ilustrada por Flau Capella y el prólogo magistral es de Elizabeth Checa. Y justamente ella es la gran protagonista del segundo libro. ¿Quién es Elizabeth Checa? Ahí va. A ver, Checa, para los que no la conocen, es una periodista especializada en vino, gastronomía, viajes, buena vida. Si lo han seguido a Brasco, bueno, siempre donde estuvo Brasco también estuvo la Checa. Es la Brasco mujer, digamos. Son de los que inventaron esto. A ver, los dos son muy artísticos. Ella es más filósofa, si querés. Tiene un estilo totalmente despojado y yo siempre le admiro la energía que tiene. Ella, por ejemplo, trabajó en revistas como Cuisine Van, trabajó en ámbito financiero, en La Nación, en la revista C, Crítica, y en la revista El Teatro Colón. Y es desde siempre la responsable de los contenidos del Gourmet, elgourmet.com. Ah, qué bueno. Bien. Pero digo, para el medio nuestro, ellos dos son como los padres del periodismo, o lo que haces vos, de comunicación, de cosas de placer. Para que se entienda en algún punto, si Miguel es el rey del vino argentino, bueno, la Checa es la reina. Claro. Algo así. Bien. Entonces, esta es la edición número 15. Yo hace cinco años que la ayudo. La guía se llama Los Buenos Vinos Argentinos. Siempre intentamos reflejar las tendencias, la evolución y el recorrido de la vitivinicultura, porque además de los vinos recomendados, siempre hay notas. Y el espíritu de la Checa, miren lo que es esto para entenderla. Para ella, el vino es sus circunstancias. ¿Sí? O sea, el vino no es una bebida abstracta. Está buenísimo. Entonces, ella siempre dice que algo del placer del momento se filtra en el sabor, como para empezar a justificar que lo más importante es el placer. Muy bien. Y esa etiqueta que hoy tomaste acá, no va a ser la misma mañana al mediodía o en otro contexto. ¿Ok? Totalmente. Entonces, esta guía no tiene puntajes, sino apreciaciones y sugerencias, y es bastante práctica, ágil y amena, como para los que necesitan alguna guía de compra. Ahora, a ver, también acuérdense que el vino, como se ve en distintas ocasiones, y combinado con comidas diferentes, bueno, se justifica algún tipo de guía. También hay notas, por ejemplo, los nuevos continentes del vino. ¿Qué son continentes? Contenedores. Latas, por ejemplo, bagging box. Hemos hablado varias veces, distintos formatos de botellas. Los otros colores del vino, hablando de los vinos naranjos, los vinos rosados, también hemos hablado de eso. Cocinar con vino, esto es una nota que hizo el hijo menor de la checa, que es cocinero. Oro del Rhin, hablando del Riesling, porque es una variedad originaria del Rhin, Alemania. Así que, bueno, esta guía que ya cumple 15 años, seleccionamos 568 vinos de casi 700 que probamos, de más de 100 bodegas, y además 44 etiquetas de champán. Digo champán porque a la checa le gusta decir champanco. Champán. Como en el tango. Ok, bien. Entonces, acá van a encontrar que existe siempre un vino para cada ocasión, al menos, y para cada estado del alma o del bolsillo, como dice la checa. Y, por último, para redondear su espíritu, sabemos que el vino, el mejor vino es el que más le gusta a cada uno. Y entonces esas preferencias van a ir variando a lo largo del camino, a lo largo de la búsqueda. Es una linda edición de vocación, la verdad que es un placer trabajar con la checa. Es muy lindo el libro, tiene una gran edición, fotos increíbles, muy linda calidad. Y al final, en la pestaña de la contratapa, está Fabricio Portelli en una foto, donde está todo su currículum, bueno, licenciado en marketing, apasionado de los vinos argentinos, y todo lo que hizo Fabricio y hace, y ahí dice, columnista de Encendidas en la tarde, por Radio Mitre AM7. La foto, voy a denunciar que es la foto de hace unos 10 años. Es lo que hay, es lo que hay. Bueno, a ver, si les parece, esta guía se las quiero regalar a ustedes cuatro, y si están de acuerdo conmigo, Chin Chin, se las vamos a regalar a Sol. Porque Sol está dando sus primeros pasos en el arte del buen beber, ¿ok? Está empezando a tomar Sol. ¿Vos decís en el arte del vino? Del buen beber. Ah, del buen beber. Claramente. ¿Les parece bien? Ya lo dice el dicho, el Sol y el buen vino. Ahí va. Bueno, esto es para Sol. Chin Chin. Cheers. Gracias, Fabricio. En este momento tan especial, quizás Fabricio no lo quiere decir, porque hay cosas que nos duele decir. No, pero vos, es tu rol, Rolis. Yo lo voy a decir porque él no se animó. A ver, dilo. Es decirlo vos, Rolo, porque él... Dale, Rolo, hacelo de una vez. Soltalo, soltalo. Hasta a mí me duele, y sé que mucha gente estará en la casa, y se están manejando, por favor... Detengan el auto. Detengan, o tírense a la banquina. Sí, bueno, despacito. Despacito. Podría faltar vino. ¡No! Esto es terrible. ¿Es cierto eso? Esto es verdad. Entre que el negro de Barzap no va más. ¿Podría faltar vino? Esto no es real. Quiero creer que no, porque si no, no puedo venir más acá. Me van a echar. Imagínate si vengo con el bidón con agua en lugar de vino. No, pero anduvo circulando esa noticia exagerada, ¿no? Sí, exageradísima, porque están negociando otras cosas. Entonces, una parte amenaza con una cosa, para que la otra parte afloje con la otra. ¿Botellas hay? No, botellas no. Hay una sola fábrica de botellas activa. ¿No hay una que está más o menos? Sí, a media máquina, cierto. Pues se incendió. ¿Puedo mandar un mensaje? A ver, a ver. Alberto, a ver si te ponés las pilas. Con el vino no, ¿eh? Con el vino no, ¿eh? Y acá tengo otra cosa que iba a hablar de Camilo, el hijo más serio de Tato. Sí, es verdad, el del medio. El del medio es el más serio de todos. Sí, sí, es cierto. Es el futuro Tato. Ah, mira. Pero entonces, para, hay algo que no cuate. Pobre chica, claro. O es el más serio o es el futuro. Las dos cosas no pueden ser. Le dijo, pa, ¿qué es un grupo electrógeno? Ah, buena pregunta. Es un generador de energía. Y un grupo de WhatsApp es un generador de boludeces. Ha, 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 ha.